En esta ocasión, nos adentramos en un episodio que ha sacudido el escenario legal del país. La solicitud de Fuerza Popular para remover a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez del equipo encargado de investigar el caso Lava Jato. Las revelaciones de Jaime Villanueva, ex asesor de Patricia Benavides, nos ofrecen una perspectiva única sobre los acontecimientos que rodearon esta petición. Según documentos del Ministerio Público obtenidos por la República, Jaime Villanueva, quien colabora eficazmente con la justicia, brindó información crucial ante la Fiscalía. Villanueva, quien fuera asesor de la suspendida fiscal de la nación Patricia Benavides, detalló que la congresista Marta Moyano, representante del Partido Fuerza Popular, solicitó expresamente la remoción de los fiscales Vela y Pérez del equipo especial para el caso Lava Jato. Contextualicemos este suceso en el marco histórico. El caso Lava Jato ha sido uno de los mayores escándalos de corrupción en América Latina, sacudiendo los cimientos políticos y judiciales de varios países, incluido el Perú. Dentro de este contexto, las investigaciones lideradas por Vela y Pérez han sido cruciales para desentrañar una red de corrupción que involucra a altos funcionarios y empresarios. Jaime Villanueva brinda detalles sobre la solicitud de Moyano, destacando que ésta se produjo en un momento delicado. Pérez estaba siendo investigado por presuntas acciones contra Keiko Fujimori, quien en ese momento era una figura central en la política peruana. Villanueva menciona que Moyano insistía en la salida de los fiscales, especialmente debido al interés de fuerza popular en ese asunto. Es importante subrayar que Patricia Benavides, en su respuesta a Moyano, optó por una postura cautelosa. Benavides prefirió no intervenir directamente en el retiro de los fiscales, sugiriendo que se esperara a ver si Pérez conseguía su plaza como juez por méritos propios. Esta decisión refleja la complejidad política y jurídica que rodea al caso Lava Jato, donde los intereses partidistas se entrelazan con la búsqueda de justicia. Además, Villanueva revela que Moyano expresó su frustración por no lograr su objetivo y anticipó posibles repercusiones por parte de fuerza popular. Benavides, molesta por las constantes demandas de Moyano, buscó establecer un canal directo con la alta dirección del partido, evidenciando las tensiones internas y la presión política en juego. Sin duda, las revelaciones de Jaime Villanueva arrojan luz sobre los bastidores de la política peruana y las luchas de poder dentro del sistema judicial. La solicitud de fuerza popular para remover a los fiscales Vela y Pérez del caso Lava Jato revela la complejidad de este proceso, donde la búsqueda de justicia se entrelaza con los intereses políticos. Ahora, exploraremos las reacciones de las principales figuras involucradas, Keiko Fujimori y el fiscal José Domingo Pérez. Keiko Fujimori, líder del Partido Naranja, ha respondido a las declaraciones de Villanueva enfatizando la necesidad de corroborar la información a través de las investigaciones fiscales. Fujimori destaca que las acciones de las autoridades, como Patricia Benavides o Marta Moyano, deben ser respaldadas por pruebas sólidas. En una entrevista con RPP, Fujimori niega cualquier participación en las presuntas gestiones para remover a los fiscales, afirmando nunca haber mantenido contacto con la fiscal de la nación y desmintiendo cualquier pedido, directo o indirecto, en ese sentido. Además, resalta la importancia de que se tomen acciones concretas frente a las acusaciones vertidas por colaboradores eficaces, instando a que se garantice la transparencia en el proceso investigativo. Esta declaración de Fujimori añade una capa adicional de complejidad al caso, evidenciando las tensiones políticas y judiciales en juego. Por un lado, se refuerza la postura de fuerza popular de no interferir en las investigaciones judiciales y de exigir transparencia en el manejo del caso. Por otro lado, la negación rotunda de Fujimori contrasta con las afirmaciones de Villanueva, lo que plantea interrogantes sobre la veracidad de las declaraciones y la credibilidad de los actores involucrados. En paralelo, el fiscal José Domingo Pérez ha respondido a las revelaciones de Villanueva señalando la existencia de reuniones y coordinaciones entre Patricia Benavides, quien era fiscal de la nación, y la alta dirección de fuerza popular. Pérez destaca que estas declaraciones refuerzan la sospecha sobre posibles interferencias políticas en el caso Lava Happy. Su declaración subraya la importancia de investigar a fondo estas presuntas coordinaciones y asegurar la independencia del Ministerio Público en la lucha contra la corrupción. Contextualicemos estas reacciones en el contexto histórico del Perú. El país ha enfrentado desafíos persistentes en su lucha contra la corrupción, con casos emblemáticos como el de Lava Jato que han puesto a prueba las instituciones democráticas. La polarización política y la desconfianza en las autoridades judiciales han exacerbado la complejidad de este proceso, generando un ambiente de incertidumbre y tensión. En definitiva, las reacciones de Keiko Fujimori y el fiscal José Domingo Pérez ante las revelaciones de Jaime Villanueva reflejan las dinámicas políticas y judiciales en juego en el caso Lava Jato. La discrepancia entre las versiones de los actores involucrados subraya la necesidad de una investigación exhaustiva y transparente para esclarecer la verdad y garantizar la rendición de cuentas. Este episodio nos recuerda la importancia de una justicia independiente y el desafío constante de mantenerla en un entorno político convulso. Continuaremos monitoreando los desarrollos de este caso y su impacto en la democracia y la institucionalidad en el Perú. Gracias por acompañarnos en este análisis. Si te gustó el video, no olvides dar a like, suscribirte al canal y dejarnos tu opinión sobre este tema en los comentarios.